Con el objetivo de cumplir los 180 días que tiene contemplado el Curriculum Nacional Base, se han suspendido varios descansos en el sector público. Así lo asegura Supervisión Educativa de San Pedro Zacatepeques. Sí, las clases se van a hacer de manera normal. Por el momento no tenemos la comunicación oficial, pero por medios de comunicación nos informamos ya que el señor ministro suspendió las vacaciones de medio año. Entonces se va a seguir con el ciclo normal. Bueno, lo que se alcanza es precisamente que se cubran los 180 días efectivos de clase. Aún la idea del ministro es que se pase un poquito más de los 80 días, porque que se aproveche más el tiempo en el aprendizaje, en la enseñanza y aprendizaje de los niños que se educan en los centros educativos del país. Y se verifica porque ahorita precisamente los directores, cada director mensualmente sube la información de los días efectivos a clase del sistema. Entonces ahí es donde el Ministerio de Educación monitorea los días efectivos. Y para que se cumpla más que todo con el desarrollo de los programas, más que todo con el currículo nacional base, para que se cubran todos los contenidos que cada área contiene. Esperan que para el presente ciclo lectivo se superen los 180 días requeridos al suspender dichos descansos. Bueno, en años anteriores, digamos, en el caso del sector educativo, el año pasado sí se cumplieron los 180 días, ¿verdad? A pesar pues de que siempre hay algunos días festivos o asuetos o reuniones de trabajo, pero sin embargo sí se cumplieron con los 180 días. Se han estado observando que los días efectivos de clase, pues por lo menos ahorita ya a mediados de año, pues se puede saber que ya se ha pasado sobre la más de la mitad de días efectivos al mes de junio. Se espera pues de que en término del ciclo escolar, tener un promedio por lo menos de los 185 o 90 días efectivos de clase. Bueno, ahorita más que todo el descanso de medio año, lo que son asuetos, los que corresponden precisamente a asuetos oficiales, se les concede a los maestros. En el caso ahorita del asueto que viene para el día de la madre, a las maestras, trabajadoras, madres de familia, se les va a conceder el día viernes.